Música Antonio, un placer venir a visitarlos a ustedes, una empresa referente en la ciudad, cumpliendo 42 años. ¿Qué representa para ustedes este momento y esta cantidad de años trabajando precisamente en todo este sector? Realmente una alegría muy grande y un agradecimiento a lo que es la sociedad marplatense porque vinimos en el año 80, el 79 para ser más concreto, con una distribución de productos de una firma alemana para impermeabilización de silos, túneles, tanques, una cosa bastante puntual. Entonces fuimos evolucionando, incorporamos en su momento lo que fueron las membranas, cuando surgieron las membranas, las pinturas elastoméricas, los impermeabilizantes. La firma siempre se llamó DRAP, pero en un primer momento era DRAP y impermeabilizaciones, después pasamos a pinturerías DRAP cuando terminamos de armar todo un esquema de pintura y decoración. Y en, yo te diría, en la última década fue como volver un poco a la fuente y volvimos a retomar lo que era la parte de obra, concretamente en productos nuevos y todo lo que es innovación en la construcción. Por eso estamos hoy en la construcción en seco también, en todo lo que es obra húmeda. A través de un crecimiento que se fue dando, pensá que cuando arrancamos Mar de Plata, era Silvia, mi señora, Romina, que había venido con tres años, tuvo que aprender el oficio adentro de la oficina. Actualmente, segunda generación trabajando. Segunda generación. Trabajando lo dijiste, voy y estoy de acuerdo. No, pobrecito, se está cargando al hombro porque en aquella época era un placer. Hoy ya es un trabajo. Creció y de lo cual estamos contentos, orgullosos. Una empresa que siempre está innovando en productos y además incorporando firmas, líderes en este segmento de la construcción. Ustedes realmente son un referente muy importante en Mar del Plata. Nosotros siempre tratamos de incorporar productos que tuvieran un estándar de calidad y de prestación. ¿Por qué? Porque la especialización nuestra dentro del rubro de la construcción fue siempre abordar los problemas patológicos, los problemas crónicos, los problemas difíciles. Nunca buscamos las fáciles. Entonces, si vos necesitabas una pintura para pintar una pared, y a lo mejor encontrabas en muchos lugares eso, pero si necesitabas solucionar un problema, si necesitabas hacer un tratamiento de la estructura, si necesitabas hacer una decoración de jerarquía, seguramente tenías que venir porque sí teníamos. Y hoy seguimos haciendo, digamos, toda la innovación apoyándonos en marcas líderes del mercado. No buscamos de vender lo más barato. Buscamos de vender la mejor calidad en el mejor precio. Pero, fundamentalmente, que en el tiempo se vean los resultados y que, bueno, cada uno que se llevó algo tenga una referencia de que era bueno. Romina, como segunda generación, ¿cómo es trabajar con la familia y en particular en este sector? Hace 42 años. Desde los 3 años voy a trabajar, desde que vinimos a ir a Mar del Plata. La construcción es un gremio apasionante, que se renueva todo el tiempo, que cambia todo el tiempo, no te aburre nunca. Era más difícil por ahí, hace muchos años, por un tema de, bueno, de ser mujer, de que, encima, era muy jovencita. Y es difícil explicar que vas a la obra desde los 3 años cuando tenés 20, pero la realidad es que yo estaba en la oficina con mi mamá o en la obra con mi papá, así que es lo que sé hacer. Ahora estoy fascinada con la construcción en seco estos últimos 10 años, por la velocidad, por lo práctico, por esto de que no hace falta una fuerza física para hacer uno, tranquilamente puede levantar un tabique. Todo el tiempo se renueva, todo el tiempo hay nuevos productos, nuevas cosas, mejores aislantes, mejores fijaciones. Es como que no te aburre nunca. Yo me sumé como administradora de la empresa, lo mío era la administración. Pero a la vez que Antonio viajaba y yo quedaba sola y siempre admiré la construcción, que es lo que decía ella. Yo desde la parte contable, administrativa, me parecía que hacían maravillas. Siempre admiré lo que podían hacer desde esa industria. Fui aprendiendo al lado de él, escuchándolo, leyendo y haciendo los cursos y terminé metida en ese rubro que tanto admiraba. Muchos arquitectos y muchas personas del gremio han pasado a lo largo de estos 42 años. ¿Cómo fue para ustedes en lo personal llegar a esta instancia con cuatro locales? Yo digo siempre que el gremio y los arquitectos han sido socios fundamentales nuestros, porque en realidad fuimos creciendo juntos, porque ellos nos transmitían en el mostrador las necesidades y las inquietudes. No te olvides que somos de una generación que arrancó no con la internet y el telefonito ese que me hiciste tirar por allá, no. Sino con el teléfono fijo. Claro, el teléfono fijo y te aclaro que, por ejemplo, la primera tarea de Romina cuando hacíamos llamados a Tandil era quedarse sentada esperando que la operadora, dentro de las tres o cuatro horas, te pasara la línea. Y entonces vos ahí hablabas con el cliente. Hicimos siempre cursos de capacitación que eran muy importantes porque no teníamos, te repito, el internet no teníamos la posibilidad que tenemos hoy. Ni siquiera programas como el tuyo, donde haces docencia, más allá de estar mostrando todos los tipos de productos, ¿no? Bueno, esto no se veía. Vos tenías que ir a buscarlo en los libros, en los manuales, traer técnicos de Buenos Aires, que siempre tuvimos muy buena relación con las fábricas, y nos fueron facilitando los técnicos a hacer reuniones con los arquitectos, con los profesionales de la aplicación, los subcontratistas, con los obreros. O sea, buscábamos de unir todo el sector. O sea, fuimos creciendo juntos. Los locales los pensamos muchísimo. Bueno, tenemos un arquitecto y un estudio que es fabuloso, que es Eugenio Fernández, que nos interpreta muy bien. Sobre todo cuando arrancamos con este concepto nuevo de mostrar los productos, de la exhibición, de la atención, ya no un mostrador, uno de un lado y uno del otro, sino esto integrado, de vos poder pasear y recorrer el local solo o acompañado con un vendedor o el profesional acompañando a su cliente. Pero esto de poder tocar, ver todo, es un concepto distinto. Romina, como segunda generación, ¿cuáles son los desafíos en la empresa? Seguir para adelante con el proyecto, seguir creciendo si se puede entrar en la ciudad, seguir haciendo lo que nos gusta, disfrutar de esto. Antonio, felicitaciones por estos 42 jóvenes años, a vos y a toda tu familia. Gracias, gracias. Son el pilar fundamental de esto, te puedo asegurar, porque se esconden, no se dejan ver, pero te puedo asegurar que trabajan más que yo, muchísimo más que yo. Gracias.